... Acaba de comenzar la segunda parte Ha puesto el balón en juego el Real Unión Pero bueno, lo ha perdido y ahora está jugando El Balmaseda Recordamos el resultado Real Unión, Balmaseda 0, Real Unión 2 Y bueno, un poco lo que se venía comentando ¿Qué espero del partido? Pues que el Real Unión mantenga el ritmo Sea capaz de dominar el partido como lo ha estado dominando Y que transcurra lo antes posible Y mantengamos la ventaja El árbitro muy pitado, muy cuestionado Después de esa jugada que ha habido ahí Sí, sí, ya me lo han comentado que es de Salupe Bueno, de tercera Pues bueno Que Dios le pille, confesa A fiestas de aquí no va a poder venir Pero bueno Bueno, ahí está golpeando Pietil El balón, el esférico lo hace en largo Aquí en la banda izquierda La banda derecha de ataque del Real Unión Ahí recupera el Balmaseda Por mediación de Mario Ceda a su compañero para sacar este saque de banda En esta segunda parte Que saben ustedes que al término de los 45 primeros minutos De la reunión ganar por dos goles a ceros Goles que ha marcado Azcoyt y Saizal Y Saizal, sí, bien dicho Con alguna polémica, alguna trifulca Sobre todo en los últimos finales De primer En los minutos finales de primer tiempo Hay alguna fricción, hay Entra Gabilondo Pero bueno, son cosas del fútbol Los nervios A mí me encanta Edu Hombre, es el fútbol directo A mí me encanta Estamos acostumbrados a ver el fútbol en Gal Y en otros estadios Donde estamos más bien alejados Y aquí estamos Aquí estamos aquí En casa Muy cerca Y abajo están que los tocan Vaya, o sea que los pueden tocar Es un paraguado Bueno, está jugando el Reunión de Sánchez El que despeja la pelota Ahí va el balón sobre Urbano Urbano ahí con el balón Caracolea Toca sobre Cabanas Cabanas el lateral izquierdo Ahí presiona por Avaroa Balón al área Ahí despeja Azcoyti como puede Recupera Mario otra vez nuevamente Ahí está Echevarría Que pierde el balón Ahí el balón que se quedaba solito Cuidado Ahí el jugador Mario También un jugador habilidoso Que ha estado a punto también De recibir Los aplausos del público Que están contentos con el colegio Vamos Decíamos un jugador del colegio Vizcaino aquí de Sodupe Un público aquí también Muy cerca aquí De Balmacera Está joder Joder Se están llamando de todo Entre dos y nueve A Piete Bueno 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 No sé lo que pasa Pero Hay una tensión Hay una tensión Que No sé Tampoco el partido Es para tanto Edu No sé Vamos Pues muy enfadado El número nueve El delantero Lanza con Lanza con Piete Porque así a lo mejor Ha sido a raíz de la última parte Como ha acabado todo Ahí el de aquel derribo Le está recorrando Ahí está Gabilondo con la pelota Balón que encara la portería Vamos a ver Gabilondo Gabilondo Ha bajado la cabeza No No ha podido recuperarse Y Balón que va a recuperar Lanza Aquí el delantero centro Ahí está Lanza Cuidado No sé ni lo que ha habido ahora No ha habido nada Ha perdido Ha perdido un poquito los papeles Yo creo Balón al área Ahí está Piete Va a recuperar Valerdi Eche Barría Barón que perdió Ahí recupera Guti Jugando Mario Pero bueno No sé si ahora Tabo Cabeo Ha habido mucho aparatosías ahora Ahí está Sánchez Ha hecho una buena primera parte Vicky 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 Lanza ¿Para dónde? Hichaso A tiro de Lanza Buena intervención del guardameta Del Real Unión Hichaso Ahí estaba Lanza Le pegó por bajo Hichaso se tuvo que tirar Para controlar el esférico Bueno está Baroa Ay que me caigo Otra vez solito Azcoite Y metió la pierna lo justo Para quitarle el balón a Lanza Balón Ha salido muy fuerte el Balmaceda Ha salido presionando Muy arriba a la gente A los hombres del Real Unión Ha salido con ganas del Balmaceda Edu Ha salido muy motivado Ha salido un poco desafiante Buen jugador el número 8 También este Ha salido un poco desafiante Después de Después de lo que le ha pasado Al final de la primera parte Con el colegiado Y tal y tal Ahí está Piete Piete Sánchez Piete El voto le pita la falta Y va a sacar tarjeta No, no, no Espérate, espérate Espérate A ver Sánchez Sánchez con el esférico Lo hace en largo Eche Barría Apertura sobre Urgueta Urgueta juega con Valerdi Perdón, con Valerdi Sí, bien digo Valerdi no se lo ha pensado dos veces Balón Ahí muy lejos de los dominios de Iván Que será el que ponga la pelota en juego Ahí está Iván Que mandó el esférico arriba Piete Ahí está Poto Valora al área Despeja Azcoiti Valón que cae a controlar Piete Granado Avaroa Gabilondo Gabilondo Cabanas Cabanas al área Lanza Ahí está Eche Barría Que no pudo sacar la pelota Ahí está Eche Cuevas Balón al área Balón que se pierde por encima del larguero Ha salido el chupadillo el Balmaceda En esta segunda parte Aquí estos campos aquí De tercera división aquí Los enfrentamientos aquí con el Portugal Y todo esto Tiene que ser Tiene que ser la oca esto Pues tiene que ser un poco potente Porque Están compitiendo muy bien En su grupo Son los cuartos o quintos Sí, pero bueno Y sus aspiraciones son los que son Jugarse los play-offs No viene a cuento El decirnos lo que tenemos O no tenemos que decir nosotros Ya, no sé Lo diga el del correo Lo que tiene que decir el del correo Tampoco va a hacer caso Bueno está Saizar Balón que controla Piete Piete Sánchez Echevarría Lanza Lanza Bueno esta vez la falta Esa de Granado Sobre El jugador Poto Y la falta que Favorable a la Almaceda Ahí está Ahí está Vicky Vicky El número El número ocho Mario Será Vicky El que Que golpea El esférico Ahí está Vicky Quería tocar ahí Sobre Cuidado Que le ha pasado Espera Espera Sí, sí La ha hecho algo Ha habido algo Ha habido algo De mala leche Por parte del Del jugador Del número nueve La ha pegado La ha pegado Cuando iba a sacar La ha metido el codo La ha metido el codo Sí, sí Eso también se ha visto Las cosas como son Sí Sí, sí La ha pegado Al golpear El sacar La ha metido El brazo Por debajo Y la ha pegado Aquí en la zona Del brazo Si el chaval Hichaso no se queja Hichaso no se va a quejar Ni harto de grifas Vamos Bueno, el partido Está moviéndose Por momentos Difícil Ahí está Hichaso Golpea el esférico Largo Están picadillos Están picadillos Y bueno Pero bueno Ahí a ellos El reunión Lo que tiene que hacer Es jugar Ahí está Urbieta Vamos a ver Ahí está A Baroa Vamos a ver Centra el área Valor suelto Era la entrada De Valeri El que entró A toda velocidad Allí por la banda izquierda A ver Está Azcoiti 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 largo Sobre Gaica Saizar Saizar Mira que balón Ahí Quiso jugar con Sánchez No se entendió Y balón Para las manos Del guardameta Iván Que pone la pelota En juego Sánchez Ahí está jugando Sobre Urbieta Urbieta Lateral izquierdo Del Real Unión Ahí está Urbieta Ahí está A Baroa A Baroa Pierde la pelota Voy a recuperar Tras de Balmaceda Presionando Los jugadores Del Real Unión Bueno El campo es pequeñito Y bueno Aquí pues A veces las presiones Sí Piete Aquí se ha oído Entre Piete Y el delantero Centro Lanza Se ha oído Se ha oído de todo Se ha oído de todo De todo Es que esto es el fútbol puro Antiguamente ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Mira Valerdi Valerdi Ha pinchado el balón Fuera de juego Hay cambio Hay cambio 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 La fila del Balmaceda Va a entrar el número 15 A Zarate Y no sabemos quién se ha ido Si se ha ido el número 11 No, el 11 no Bueno, bueno, bueno Aquí ya pide todo ya Tonto Ahí Chazo Va a haber filas Cambio en las filas también Del Real Unión Va a entrar el número 14 Yeray Y se va a marchar Eche Barriga Quiere asegurar un poquito Al centro del campo Lo más lógico, ¿no? El chaval Muy bien Ha jugado Muy bien Ha cumplido perfectamente Bueno Vos estáis al de Yeray Para reforzar un poquito más El centro del campo ahora Ahí está el chazo Ahí está Piete Ya está Ahí está Bueno, bueno Hay unas fricciones Hay entre Piete Y el delantero Centro Lanza Se están llamando de todo Yo creo que están llamándose Menos bonitos todos Bueno Eh Tú, Edu Lo que no se llamarán En los campos de fútbol, ¿eh? Entre ellos, ¿eh? Que no se oye, claro, ¿eh? Hoy estamos viendo un poquito, ¿no? Lo que pasa en un campo de fútbol, ¿no? Estamos tan cerca Estamos tan cerca que se oye, ¿no? Sí, sí Bueno, igual es que no estamos acostumbrados Y nos sorprende un poco, ¿no? Yo hacía tiempo que no veía un campo así tan cerquita Tan cerca, ¿no? Claro, claro Entonces, bueno, nos puede sorprender un poco Pero bueno Yo oigo, yo oigo Ya te diré después cuando terminemos Pero lo que he oído Del número 9 Lo que le decía a Pieté Y no me extraña Y no me extraña que Cosas muy serias Que después Que haya cosas Que haya tarjetas rojas Y haya todo, ¿eh? Ahí está Pieté Que no va a llegar a este balón Mario Este es buen jugador El chico este El Mario, ¿eh? Sáizar Avaroa Sáizar Ha levantado el juego Si ha levantado fuera El juego de Avaroa Bueno A ver si A ver si Nos agarramos un poquito En el centro del campo Que ha habido algunos momentos Que lo hemos tenido Un poquito perdido En el centro del campo A ver ahora con Geray Con Sánchez Geray esperemos que Ahí estaba Geray Que se sujeca el centro del campo Y Y podamos Mira está Avaroa Mira Avaroa por banda derecha Avaroa, Avaroa Vamos a ver Avaroa Ponla, ponla Avaroa Sáizar Bueno, pero Gabilondo ¡Ay! ¡Josera! ¡Le ha venido! ¡Le ha venido! Ahí está jugando Mario Buen jugador el chico este Mario Apertura Ahí en banda Va a centrar Allí Sobre el jugador Zárate Ahí está jugando Avaroa Avaroa Mira aquí Gabilondo Lo tienes en banda derecha Le apoya Gabilondo En banda derecha Se mete un poquito hacia adentro Es Avaroa Que ha querido hacerle Una cosita bonita Ha sido bien Lo ha hecho bien Y Avaroa también Tiene una clase Sí La cosa que hasta ahora Hasta ahora tampoco ha podido No se le ha visto mucho Las lesiones Todas las cosas Da igual A mí me parece que puede ser un jugador Que puede aportar muchísimo al Real Unión Hombre, seguro Bueno, pues ahí está a pie de balón No pudo controlar No pudo controlar Qué buena Gabilondo Gabilondo Bueno No, qué ha querido hacer Gabilondo Ahí juega Sánchez Qué buen partido Está haciendo Qué buen partido Está haciendo Sánchez Qué buen partido Avaroa No pudo Ahí Qué pena No pudo controlar Ahí la pelota Cuando se había quedado solito Ya Balón Que se pierde por banda Qué buen partido Está haciendo Sánchez Muy bueno Muy bueno Muy bien Muy bien Cumpliendo Bueno Hay cambio Va a entrar el número 16 Gotti Se va Mario Este es buen jugador Ya me gusta a mí este jugador Técnicamente bueno Bueno Balmaceda Que ha salido muy luchado Esta segunda parte Un poquito a poco Ya a medida que van transcurriendo Los minutos Edu Qué tiempo tenemos Bueno Estamos en el minuto 16 Nuestra segunda parte 16 2 a 0 Van al Real Unión Aquí Teredonovsky Echengudi Llevándole las imágenes Avaroa Presionando a Iván A ver Qué ha pasado Ha pitado la falta ahora De Valerdi A ver A ver Esto se ha puesto ya Esta segunda parte Se ha puesto Bueno A ver Cambio en las filas Del Real Unión Va a entrar Balín Y se va a ir A ver quién se va Vamos a ver A ver si saluda Azcoiti Con Con lanza Se va Azcoiti 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 Se marcha Eh Si Para reservar Si Si yo creo que si Que reservar A nuestras centrales Y Balín ahí va a ser Ahora el que va a jugar Junto a Granado Bueno Está jugando Sáizar Gabilondo Sáizar Gabilondo Apertura sobre Avaroa Y a las manos Del guardameta Iván Ahí está Iván Balón muy largo A la cabeza De Geray Ha controlado Ahí está jugando El Balmaceda Ahora Ahí presionando Perfectamente Valerdi El jugador Número 5 Santi Mete el balón Sobre Iván Volver a empezar Nuevamente De Balmaceda La jugada De ataque Ahí saltaba El número 10 Que se llevó El balón Vicky A pelear Curbano Sáizar Iván Balón de Iván Ahí balón Me queda suelto Ahí está Lanza La ha tirado fuera Igual Yo pensaba Por el reflejo Que iba a entrar Ahí está Lanza La ha pegado bien Lanza El delantero centro Que le pegó Bien al balón Pero Un poquito Ni una ocasión De ataque Nosotros No En segunda parte No Estamos Estabamos un poquito Más espesos Sí Se ha puesto Un poquito Sí Aquí Cuidado Ahora Portero Tarjeta 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 ¿Ya ha pitado Penalti? Espera A ver Espera A ver Sí Penalti 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 favorable Al Balmaceda Penalti favorable Al Balmaceda Vamos a ver Va a ser Va a ser el número 11 Foto Va a ser el número 11 Foto El encargado De lanzar Esta máxima falta En ese lance Cuando tarjeta Tarjeta amarilla Para Hichasso Ahí va Foto Tira Y para Hichasso Ha tirado Blandito Blandito Foto Y se hizo Con el Hichasso Balón Ha tirado Ha tirado Blandito Blandito A colocar El Hichasso Paró Paró La pelota Le paró El penalti Bueno Pues nada No pudo ser Este penalti Paró Poto Lo tiró Lo tiró Lo tiró Colocado A colocar A colocar Suavecito Allí A la parte izquierda De Hichasso Ahora Ahora la ha pegado La ha pegado La ha pegado Un viaje La ha pegado Un viaje Al número 8 La ha pegado No ha pintado nada El hábito El hábito Ha perdido los papeles El hábito El hábito Ha perdido los papeles Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Esto Es que todos son protestas Yo creo que el partido Se ha puesto muy feo Ya en la segunda parte Ya Más protagonista El colegiado Más protagonista El colegiado Que el partido En sí Bueno Bueno Ahí está Presionando Bueno Bueno ¿Cómo se ha puesto esto? Ahí está Pieté Ahí está fuera Juego Esto Pero Es que salsa Ahí Es salsa A ver Vamos a charlar Con el presidente Del Balmaceda Bueno Pero sí Buenas noches Muy buenas noches Bueno Se está poniendo la cosa Pero ¿Qué pasa aquí? Tanto nervio ¿Qué pasa? Nada Un poco culpa tiene el árbitro Igual Que no está muy acertado Se le ha escapado el partido Se le ha ido a las manos En el primer tiempo La falta aquella Por día Y ahora pinta cualquier cosa Ya A favor En contra Pero bueno Además Un penalti Se la tira Peor imposible Bueno Mala suerte Bueno Ya nos veréis en Irún Ahí Es lo mejor Una cita de Irún Habrá que ir a pasar el día Por lo menos disfrutar de la jornada En la liga estáis compitiendo Sí Muy bien Muy a gusto La verdad Para el año del centenario Que estamos ahora en plena celebración Os vamos a dejar bendecidos Para que juguéis los fríos A ver si es verdad Eso sería Muy bien Muchas gracias Muchas gracias a ti Hasta luego Bueno Pues nada Están las palabras del presidente El Balmaceda Que ya veis que Bueno Pues que el partido El árbitro ha perdido un poquito Los papeles Y al final Pues se ha puesto feo Se ha puesto feo Y bueno La verdad es que el árbitro En algunas decisiones No ha estado acertado A raíz de la jugada Aquella famosa Que te acuerdas Porque ahí ha venido todo Ya Ha venido todo Y al final Al final no sabemos Joder Al final no sabemos Cómo acabar esto Porque el nueve de ellos Está que bueno Está El amigo Lanza Ahí está jugando Zárate No, que ellos Que ellos no metan Que ellos no metan Y ya está Ellos con el 2-1 Todavía tienen vida Ahí está Varoa Joder Pega, pegan, eh Pega, pegan Bueno Soltar el balón Sí Que sí, que sí Como que decíamos Que no éramos críos Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Suelta que me da Y piente que no se complique La vida Que no se complique Ahí está Hichazo Muy bien, Hichazo Ha parado un penalti Y ya lo que le faltaba Ya Para dejarnos ya locos Ya Lo que le faltaba Ya para dejarnos locos Estamos ya los vuelos Ya Bueno Bueno Ahí está jugando El Balmaceda Y en banda derecha Zapatazo para adelante Venga Bueno Allí que ha recibido Un atalancana Balín Bueno Ahí está jugando El Balmaceda En banda derecha Jugando ahí La pelota A ver si se aplacan Un poquito los ánimos Y nos centramos Un poquito en el fútbol Ese penalti que Paró el Chazo Lo tiró Poto Sobrecito allí Y no tuvo Ninguna dificultad Para No tuvo Ninguna Ninguna dificultad Para atajar el balón Bueno Fue como entran ¿Eh? Ha entrado ahí Ha entrado ahí Cabanas Ahí sobre Gabilondo Ahí está jugando Raul Iruvieta Juega con Saizar Cuidado Bueno, bueno Saizar con Gabilondo Aquí en banda derecha Es Gabilondo A ver La toca Sobre Valerdi Bueno Retrasa sobre Pieté Ahí está Pieté Valerdi 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 Quiso jugar con Gabilondo No se entendió Saque de banda Ahí jugará Cuevas Balón largo Bueno Balón Ahí que toca El Real Unión Jugando A Valerdi Valerdi Retrasa sobre Su guardameta Hinchazo Hinchazo Le golpea El esférico Largo Ahí buscando A Saizar Ahí está La cabeza Perfecta de Santi Para conjurar El peligro Allí jugando Chemi Balón suelto Valín Valín largo Claro Eso es lo que hay que hacer No te compliques A ver Hinchazo Hinchazo A Valín 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 presionado por Raúl Ahí está Valín Pero ahora Hinchazo tiene que haber salido Un poquito antes Que le ha pedido Que saldice Le ha pedido Hay balón suelto Raúl Vamos a ver Ahí presionando Sánchez Presionando Sánchez Balón al área Para que Hinchazo No tenga problemas Ninguna dificultad Para coger la pelota Hinchazo Con el esférico Zapatazo Para adelante Venga vamos En esta noche fría Aquí ya En Balmaceda En el campo De la baluga Ahí está jugando Urbieta Urbieta con la pelota Bueno Ahí está Balanza ¿Qué tiempo llevamos Edu? Meto 29 Ya de esta segunda parte Balmaceda Cero Real Unión Dos Pieté Ha cogido el balón Aquí Gabilondo En banda Ahí está Gabilondo Abriendo el campo Sánchez Qué buen balón Qué buen balón Sobre Gaiska Sáizar Ahí en banda derecha Sáizar Uno Dos Gabilondo Gabilondo Sánchez Perfecto Sánchez Qué buen partido Está haciendo el chico este Qué buen partido Qué buen partido Qué buen partido El chico decíamos No nos cansamos de Sánchez Aquí Presionando Valerdi Ahí está Lanza Presionado por Urbieta Ahí está Lanza Balón al área Con dificultades Ha despejado el peligro Y hay puerta Va a ser Dichazo el que ponga la pelota en juego Real Madrid 2 Atlético Madrid 0 Edu Alcalá 3 Sorense 0 Sí La final Edu Ya está Madrid Barcelona Ya está Madrid Barcelona Está Bueno Cuidado Hay que jugar En casa del Atlético Madrid Todavía 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 queda mucho ¿Eh? Esta que la secretaria es ¿Esta cuál de Jala? No sé Le pregúntale Pregúntale A ver quién es Gabilondo Bueno Bueno vamos a ver Que juego parado De momento Ahí está Sánchez Recibiendo las carantoñas Esta vez carantoñas buenas ¿Eh? Tienes No quiere venir No quiere venir la jefa de prensa A echar unas palabritas No quiere decir Unas palabritas La jefa de prensa Bueno ¿Cuándo va a leir? Ahí Balín Balín balón largo ¿Sobre quién? ¿Sobre nadie? Vamos a ver 15 minutitos ya Para que termine esto 2 a 0 Gana el Real Unión Goles que marcaba Azcoiti Y Sáizar Partido se puso Un poquito feo Brusco Por momentos Ahí está Gabilondo Casi Casi Quita el balón Sánchez Muy bien Sánchez Muy bien Muy bien Bueno El mejor partido Creo que es el chaval Este jugar Hoy mejor Hoy mejor Hoy mejor Hoy mejor Sí, sí, sí Hoy mejor Sí, pero hoy Hoy está Y después abajo No se les ve En el equipo Gol, 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 gol Gol de Zárate Tocó los dos palitos Marca el Balmaceda Marca el Balmaceda Marca el Balmaceda Como decíamos El 1-2 Ahí la gente Se mete con Pieté Con el lateral derecho Sánchez Ahí está jugando Ahí está jugando Gabilondo Gaisga Sáizar Cuidado Sáizar Gabilondo Entran ellos Entran ellos A la muerte A morir Hay que meter otro Un autobús Un autobús Otra vez Tres Bueno pues ahí está Vamos a ver Estamos aquí Bueno Aquí No nos ha estirado Geray Sánchez Gabilondo Gabilondo Mira Baroa 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 Quiso centrar allí Al portero Directamente Ahí estirando líneas Ahora el Balmaceda Ahí está el Balmaceda Mandando el balón Sobre Lanza Lanza Presionado ahí por Avalín Valerdi Ahí en banda izquierda Valerdi Valerdi Está el entrenador Ya Está el entrenador Vamos a ver Esto se está poniendo Por momentos Emocionante Ahí está el reunión Sánchez Ahora no Ahora metimos el balón Mal Buscaba Gabilondo A Baroa Gabilondo Gabilondo Eh Nada Lucha Lucha El hombre No termina No termina A Baroa A Baroa Ay Qué pena Geray A Baroa Ahora sí que la ha hecho muy bien A Baroa Ha sido una falta sobre el citado jugador Ha sido una falta sobre el citado jugador Que salga Si salgado parece que es ¿no? Se va ese ¿no? Te digo yo Bueno Que ha pasado Ha pasado Bueno Minutos ¿Qué minutos llevamos Sabín? 3-4 Bueno Ahí está jugando el Balmaceda Balón largo Ahí está Lanza 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 Corner Ahí está recriminando Recriminando Tienen ahí Ahí Riffi 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 Raffi Ahí con el Con el Con el juez de Licia Mira Gabilondo 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 Ahí Gabilondo Que la tuviste El Gabilondo Lamiendo el poste derecho De la portería Que defiende Iván Sí Sí Si quién ha sido Sánchez ¿no? El 8 Se va Gabilondo Y entra El 8 El 8 Sánchez Sí Sí Pues voy a Joder Es un partidazo Bueno Ahí está el balón Ahí vamos a ver Ha salido Salgado Por Por Gabilondo Aquí en la banda derecha Cerrando ahí Escabanas Lateral izquierdo Ahí presionado Presionado Por Salgado 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 Por Salgado Por Gabilondo Ahí va lo que va a jugar El Balmaceda Ha perdido Salgado Con la pelota Vamos a ver Salgado Quién la acompaña La acompaña Sáizar Vaya balón Que la ha pegado Ahí está Sáizar Sáizar Quiso jugar ahí En banda No sale No Se vino Valerdi Para adentro Ahí está el balón Para Hichaso La ha tenido La ha tenido Gabilondo Y el 13 Ha tenido el tercero De Gabilondo Yo pensaba que Yo pensaba que entraba Ahí está Iván Golpeando al esférico Lo hace largo Bueno Vuelve a estar un poquito Sí, pero bueno Ha sido todo Saque de banda Saque de banda Pa' Cuevas Todas formas No, el segundo tiempo Nos han Bueno, ha sido Yo creo que ha sido Ha habido un poquito De descontrol El tema del árbitro Nos ha dejado Nos ha dejado El partido El parar El tal Le pone Ahí está Lanza Piete Piete Ahí está Piete Piete Ahí está Piete Ahí está jugando Cuevas Balón largo Balón que queda suelto No puede controlar Bueno, ahí está jugando Sánchez Sánchez sobre quién Sobre nadie Bueno, vamos a ver aquí Ya pues a falta de cinco minutos Para que termine el partido En reunión Gana 2-1 aquí Al Balmaceda Falló también un penalti Ahí es Cuidado Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Se está poniendo el partido Muy brusco Muy feo Muy feo Ya el partido Ha perdido Sí, muy feo Muy feo La segunda parte Muy fea Muy fea Sí Muy brusca Ya el papel Ha perdido el papel El colegiado Y al final El partido Pues ha puesto Una guerra Una guerra Vamos a ver El balón ahí Balón que queda suelto Zapatazo Granado Genay Vamos a ver el balón Aquí apertura Sobre el número 15 Pieté Ahí Sobre Salgado Balón Sobre Salgado Toca ahí Urbano Sobre su guardameta Iván Ahí está Iván Zapatazo Se va el Maceda Que está echándose arriba Con todo En busca de ese Segundo golito Fuera el juego De número 14 Inchausti Se quedan Se quedan Se quedan Se quedan Los pies al lado Sí Bueno Ahí será Hichazo Hichazo Que paró Un penalti A Poto Que menos mal Sí Que menos mal Sí, sí Lo paró Lo paró Ahí está Hichazo Mandando el balón Larguísimo A Baroa A Salgado Sacará Eval Maceda Sánchez Sánchez Sáizar Bueno Si ahora fuera juego Pues justito Justito Fuera juego Salgado Ahí está Cabanas El que golpea El esférico Ahí está Balín Jugando el Balmaceda Ahí Urbieta Vamos No te compliques Arriba balón Pablo Valerdi Saque de banda Favorable al Balmaceda Va a ser Cuevas Bueno yo digo que La segunda parte Ha sido muy trabada A mí no me ha gustado La segunda parte Nada 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 Estáisátil ahora ¿No? ¿Qué ha pasado? No había nada No había nada Lanza El jugador Lanza el número 9 Que sabe Sabe Ahí el central Sobre su guardameta Iván Ahí está jugando El reunión Vamos a ver Sánchez Bueno A ver que falta Pintado ahora Ahí está El número 10 Vicky El que va a sacar La pelota Habrá que tener cuidado Y pieté El número 15 Zárate El autor del gol Del Balmaceda Le pegó Un buen zapatazo Y metió El balón A las mallas Balón Al Vamos a despejar Uno solo Uno solo A Navarroa A Navarroa A Navarroa Largo Salgado Sánchez Sánchez Qué bien Sánchez Voy a partido Cómo recupera Ahí va Sánchez Jugando con Urbieta Bueno Bueno Se quedó El balón Ahí Toda la gente Está diciendo El presidente También Que vaya Jugador Sánchez Muy bien Muy bien Voy por lo menos Y después Son jugadores que abajo A lo mejor no brillan tanto Es El balón se adapta Mejor Sí No sé El juego De segunda vez De calidad Se adapta A Varroa A Varroa El Chimi Balón que va a quedar suelto A los pies de Urbieta Hay una que complicarse Valerdi Saque de banda favorable Al Balmaceda ¿Cuánto tiempo llevamos? Un minuto 45 ya Estamos Estamos Un minutitos más el descuento Hay que aguantar Bueno Ahí había decidido una tarangana Ahí Saizar Corta el balón Santi Balón que queda suelto Balón a la olla Ahí está Granado Ahí presiona Salgado Yeray Sánchez Le están dando al chaval también Casi, casi Venga Yo creo que estamos en el tipo ya oficial 45 Ahí estamos Pieté A ver si golpea rápido y largo Ahí está Ahí está Pieté Jugando con Granado Granado y Chaso Lanza Tiene buen golpeo de balón Saizar Saizar Bueno Avaroa 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 un poquito más fuerte Salgado Perón Yeray Avaroa Que barbaridad Simi La patada sobrada Ahí está dando el tipo que falta Cuatro minutos Cuatro minutos quedan Del tipo añadido Que ha dado el colegiado El señor Andeta Balón largo Ahí no dejes el balón nunca Vaya golazo Vaya golazo Del número 5 Santi De cabeza Al centro La defensa 2-2 Ahora ya vamos Parú Ahora ya vamos Parú Parú Mil 2-2 2-2 Y El partido Vaya zapatazo Que le ha metido Vaya zapatazo Ahí está jugando El Real Unión Venga vamos Que ya estamos en el tiempo añadido Sánchez El balón se está haciendo Se está haciendo Muy largo el partido Esta segunda parte Saizar Ahí está Yeray Yeray Falta Ya el tiempo En el tiempo añadido Sí Sí Bueno Dos goles en su casa Que sí Que tienen que hacer un resultado igual Para eliminar Ahí está jugando El Balmaceda Balón largo Esa falta que despejó Balín Que la despejó al centro Ha sido El partido yo creo que se ha puesto El partido se ha puesto La segunda parte se ha puesto muy fea Porque se han dedicado Se han preocupado Se han preocupado más de Se han jugado demasiado revolucionario Sí Entradas muy feas Bueno Ahí está el balón Hombre Ahora ya Está corrigiendo Ya corrigiendo Corrigiendo Bueno Esto ya queda Poquito para que termine Los amigos Tienen que volver La visita a Irún Ahora No le está jugando Juego directo Balones largos Balones largos Bueno Ahí está jugando Venga Balmaceda Balón largo Balón largo Ha esperado Un poquito Ha esperado Hichazo Bueno Bueno Tengo unas ganas Que se acabe ya esto Porque Sánchez Sánchez Mandando valor largo No Se ha puesto Se ha puesto el partido Muy feo La segunda parte Muy feo Muy feo Muy feo Son campos Son campos de terceras Son campos difíciles Aquí de público Muchillón Y bueno Ahí ahí Vamos a ver ahora Ahí ha habido Ahí está Sánchez Balón que queda suelto Pide Zárate Zárate Lanza Lanza allí Va a colgar el valor Al área Valón al área Lanza Se acabó el partido Partido que se ha puesto Muy feo En la segunda parte Colorín colorado El partido se ha acabado Dos a dos Un penalti que fallaron El partido Muy bronco Con ganas de acabar todo Bueno Ahora tiene que venir La visita a Irún La semana próxima El miércoles Y bueno Pues allí Les decidiremos Por lo menos Aquí los han tratado Muy bien La verdad Dicha que nos ha tratado El cuerpo El cuerpo directivo Muy bien Y nada Pues les emplazamos A que vayan ahí La próxima semana Y nada Lo mejor para todos Y muy buenas noches Aquí desde el campo De La Baluga Aquí Buenas noches Edu Y nos despedimos Bueno Pues nada Nos vamos para Irún Lo mejor que terminaría Porque se había puesto Ya todo feo 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 El segundo tiempo Ha sido muy feo Ha habido Ha habido algunas actitudes Que no me han gustado Nada Y en Irún Nos veremos Bueno Pues buenas noches Aquí desde La Baluga Desde La Baluga Muy buenas noches Vale A Google Hasta luego Hasta luego